Me imagino bronca por el desenlace del partido. Sí, creo que bronca porque como se perdió, creo que el partido lo estábamos aguantando bien. Creo que preguntando ahí a todos los colegas tuyos, creo que nos dijeron que era offside el gol y eso es lo que más bronca da. Porque el partido ya estaba terminado y perder así con un gol en offside, eso es lo que más bronca da. ¿Y más que conforme con lo que fue el rendimiento en los 90 minutos? ¿Del equipo? Sí, sí, sí. Sí, conforme creo que el equipo dejó todo para no perder y bueno, como te dije, un error creo del Ayman que no levantó la bandera y bueno, nos vamos con la mano vacía. ¿Lo más justo hubiera sido el empate? Yo creo que sí, porque ellos con un hombre más todo el segundo tiempo no nos causaban daños. Creo que una sola, que Lucho sacó de la línea y después no tuvieron más. Creo que no tenían ni idea cómo entrar y bueno, y esa es la bronca que nos da por un gol que era un offside y nos vamos con la mano vacía.